La Policía Profesional de Migración detectó en el sector de Zabalito, en Cotobrus, a un panameño que estaba ingresando al país de forma irregular. Al ser abordado, los oficiales realizaron las revisiones pertinentes y detectaron que el panameño, quien es de apellido Guerra, tiene una alerta roja de Interpol por dos femicidios y una orden de captura activa en Panamá, al ubicarlo ingresando al país por el sector no habilitado, por lo que los oficiales procedieron a realizar el proceso de rechazo respectivo a través del puesto migratorio de paso Canoas, como vemos en estas imágenes, siendo entregado a las autoridades policiales panameñas la misma tarde que fue detenido. La cooperación internacional entre países es vital para fortalecer nuestros estados de derecho y esta acción de la Policía Profesional de Migración se circunscribe en tal sentido, destacó Mario Zamora, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad. El hombre quedó a cargo de las autoridades panameñas correspondientes.